Oye, mira cómo hacerlo. Pokémon GO Joystick. Captúralos todos desde tu casa. ¡Comenzamos! En este video quiero enseñarte a cómo poder jugar Pokémon GO sin necesidad de salir de la comodidad de tu casa. Si ya tienes este juego en tu dispositivo móvil y has disfrutado del mismo, ya sabes que este fantástico juego te exige el desplazarte por grandes áreas para encontrar distintos Pokémon ocultos en distintas zonas. Pero esto presenta un pequeño inconveniente. Se ha demostrado que este videojuego puede ser un poco peligroso si te sumerges mucho en él y descuidas tus pasos en la calle y así provocar un accidente como lo hemos visto en internet. O puede haber la posibilidad de que seas algo pequeño de edad y no tengas los permisos necesarios de tus padres para desplazarte más allá de lo que deseas para encontrar a tus Pokémones favoritos. Y por ello te traigo Pokémon GO Joystick. Este se trata de un pequeño mod que presenta un control en la pantalla de tu juego de Pokémon GO. Es compatible desde la versión 0.31.0 hasta la más actualizada. Para la instalación de este mod debes cumplir algunos requisitos previos. Primero que nada debes tener tu dispositivo móvil ruteado y tener permisos de superusuario para poder instalar esta aplicación. Si no tienes tu dispositivo ruteado, en Mira Cómo Hacerlo encontrarás muchas guías para realizar este procedimiento en muchísimos dispositivos móviles. Así que con seguridad encontrarás el que necesitas para tu smartphone. También tienes que tener activa la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Debido a que esta aplicación no la encontrarás de manera natural en la Google Play. Para descargar este mod, te dejo un enlace directo en este artículo para su descarga. Al tener descargado el archivo APK en tu móvil, debes instalarlo y ejecutarlo conjunto a tu Pokémon GO. De esta manera te darás cuenta que aparecerán unos controles en tu pantalla, los cuales sirven para mover tu avatar de Pokémon GO en todas las direcciones que desees, sin salir de la comodidad de tu casa y así evitar cualquier inconveniente posible. Es probable que al desplazarte en el mapa, tu avatar regrese repentinamente a tu ubicación exacta, donde te encuentras físicamente. Para que esto no suceda, debes configurar la localización de GPS a que esté activa solo en GPS. Y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado. Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada. También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia. Y por último, si te ha gustado, ya lo sabes, dale un like y suscríbete. Adiós.